Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía Magdalena Medio en planes de registro y control en el sitio conocido como Olga Lucía, halló licor adulterado en un vehículo particular. Gracias a los controles que continúa realizando la seccional de tránsito y transporte sobre las principales vías del Magdalena Medio en el sector de Olga Lucía, en vía hacia Bucaramanga, se incautan un total de 27 botellas de licor adulteradas. Estas botellas eran transportadas en un vehículo de servicio particular, cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja, incautación, dejada a disposición de rentas departamentales de Santander. Este vehículo cubría la ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja y allí se halló Aguardiente y Ron en 27 botellas, el cual presenta inconsistencias en el etiquetado. Este licor presentaba adulteración en las marquillas, por lo cual fue dejado a disposición de rentas departamentales. De acuerdo al primer desperticio técnico, se trataría de licor adulterado que pretendía ser ingresado al municipio de Barranca Bermeja. Es importante que el licor sea adquirido en lugares conocidos, lugares autorizados que granticen la legalidad del licor. Casos como esos puede verse inmerso en situaciones médicas. El licor adulterado puede causar desde ceguera hasta la muerte. La Policía Nacional hace la invitación para denunciar a los establecimientos donde se puedan estar comercializando este licor de dudosa procedencia.